En el cine, en una camioneta, ¿no? Para que no sirvesen tan aburridos, pero nadie protestó y era una película de las primeras que se hacían en España con sonido directo después de la época, esta segunda, la época de Franco, ¿no? Se doblaba mucho. En esta lo hicimos con el sonido directo y entonces cuando había que pedir silencio al público, habiendo niños que lloraban y todo, pues estaba la plaza llena de gente viendo rodar, ¿no? Había un silencio sepulcral, ¿no? También tuve el honor de trabajar con mi hija Teresa y la ternura de trabajar con ella que hacía mi hija y por lo tanto las escenas que yo tenía podían tener muchos defectos, pero no le faltaba la sinceridad. Y también con Fernando Fernández Gómez que era don Álvaro de Fígaro, que se llama el personaje, que es todo un maestro. Tengo un gran recuerdo del alcalde. El guionista se llamaba naturalmente Antonio Drogues, sí, sí. Una persona extraordinaria que junto a Mario, que también es muy buen guionista, hicieron un alcalde de Zalamea insólito, puesto que cogieron textos de López de Vega y de Ganderón. Fue una refundición de los dos alcaldes y por lo tanto no era exactamente como el alcalde de Zalamea de Calderón que se representa habitualmente en el teatro, sino era un compendio de los dos que le daba todavía más profundidad a la historia. El alcalde de Zalamea la hicimos hace ya 20 años, me parece, en el año 72. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues fue una idea muy brillante del ejecutivo que en mi opinión era más dinámico y más abierto en televisión española en aquella época, Salvador Pons, que tuvo la idea de hacer una película producida por televisión española y por la RAE italiana, coproducida por televisión española y por la RAE italiana, que se estrenaría primero en cines y después pasaría a televisión. Fue un precedente clarísimo de lo que ahora se llaman los derechos de antena, que televisión protege las películas, esto en el año 72. El director Mario Camus y Salvador Pons, para los que yo había hecho otros trabajos y se habían quedado contentos con mi trabajo, me llamaron para encargarme el guión. Me dieron libertad absoluta, me dieron la obra, solamente me pusieron un condicionante. La obra, como es sabido, tiene algunos versos que son clásicos, que son, los conoce todo el mundo, que forman parte del acervo cultural español y que no se podían obviar. Lo cual quiere decir que había que tener una parte de la obra en verso. Por ejemplo, el famoso verso, al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, pues eso no se podría quitar en el alcalde de Zoramea de Calderón de la Barca. Mario y Salvador Pons me dieron, ya digo, total libertad, firmé el contrato y Mario me dijo, dentro de dos meses, eso sí, me dieron solamente dos meses, y dice, dentro de dos meses te espero para que nos leas el guión. Haz lo que quieras. Bueno, yo me puse a estudiar el guión, lo primero que descubrí, me puse a estudiar la obra. Lo primero que descubrí es que la obra originalmente se llamaba El garrote más bien dado. Y que solamente como tuvo el personaje de Pedro Crespo, el alcalde, tuvo mucho éxito, acabó llamándose el alcalde de Zoramea. Pero por otro lado descubrí que López de Vega había hecho una obra menor antes que la de Calderón, que sí se llamaba el alcalde de Zoramea. Me encontré con una contradicción que la veía muy difícil para... A mí lo de conservar los versos, que a Mario y a Salvador Pons les parecía difícil, a mí no me lo parecía. Porque mi opinión era cuestión de seguir las técnicas del musical americano, de las películas de Minnelli, de Stan Leidon y de Jim Kelly, en la cual están hablando y hay un momento en que la tensión dramática sube tanto que ya les pide que se pongan a bailar y a cantar. Entonces yo digo, bueno, llegará un momento en que la tensión... Si consigo llegar a un culmen de tensión, llega un momento en que empiezan a hablar en verso. Entonces lo único que tenía que hacer era inventarme unas transiciones en verso para pasar a los versos de Calderón. Yo lo primero que hice cuando veía toda esta serie de talladeros es que me puse delante de la mesa donde escribía un cartel que ponía Calderón de la Barca es mucho mejor escritor que yo, pero yo sé un poquito más de cine que Calderón de la Barca. Y entonces, bueno, yo lo tenía que hacer cine y era yo el que lo tenía que hacer. Entonces me basé bastante en la teoría del melodrama de Douglas Serk, el director danés-alemán, que luego en Hollywood se llamaba Deflessier y en Hollywood se llamó Douglas Serk y fue el rey de los melodramas de la Universal. Y me basé en su teoría del melodrama basado en la tragedia griega. Para él melodrama era melo, música con trama. Por lo cual yo ya empecé llevándolo, leyendo al alcalde de Zalamea y la metí como un romance de ciego que va contando una historia. Lo primero que decidí fue empezar por el final. En la obra, como sabes, cuando ya el malo está, es decir, cuando el bueno, la situación es irresoluble y al bueno le van a castigar, digamos al alcalde le van a castigar, aparece lo que Eurípides llamaba el deus es máquina, dios que se presenta en un carro, Apolo en el caso de Eurípides, y por las buenas, de un plumazo, premia al bueno y castiga al malo y final feliz. Era un final feliz tomado, ya digo, de Eurípides la tragedia griega que Caderón lo toma muy bien.